...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Los programas infantiles van a ser parte de la propuesta inicial de Canal 3 y que va a continuar a lo largo de las décadas siguientes. Se apostó también a la música, el teatro pampeanos, la cultura pampeana... ...que tuviera un espacio en el canal y que pudiera llegar a los hogares... ...y difundirse en toda la provincia y también en las provincias vecinas. El loguito del canal era la carita de un puma. El puma como un animal silvestre propio de nuestra región. Entonces se les ocurrió esa imagen, corporizarla. ¿Dónde la corporizaron? En esta señora. Fue una imagen muy simpática, muy querida. Los chicos lo adoptaron inmediatamente. Y era la columna, digamos, donde se desarrollaba toda la actividad del propio programa. Porque estuvo pensado donde los chicos tuvieran la posibilidad... ...de tener un momento de esparcimiento y de juego, de recreo... ...pero intentando que aprendieran algo. Aprender jugando, esa sería más o menos la definición... ...de la idea primigenia, ¿no? De la cuestión. Los primeros programas fueron la asistencia de los pibes de la escuela. Invitábamos a distintas escuelas. Entonces jugaban distintas cosas. Les enseñaban manualidades. Les enseñaban a bailar. Jugaban con el puma, qué sé yo. Después empezamos nosotros a salir a grabar afuera. Fue así que recorrimos la provincia. Yo me vi subida a molinos. Subida arriba de los techos de la casa, sacando la tapa de los tanques... ...y enseñándole a los chicos cómo se limpiaban los tanques. Por decirte algo. Las Barrileteadas era un proyecto del propio canal. Iban los papás de toda la ciudad de Santa Rosa. Iban a todo el campo que rodea el Canal 3. Y ahí en ese campo se izaban los barriletes a ver quién lograba mayor altura. Era muy bonito. Y el puma participaba invitado por esa gente que organizaba esa barrileteada. Y yo me aprendí a jugar con los pibes ahí.